Exigimos contratación inmediata de los escoltas relevantes, exigimos, exigimos, exigimos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad en Colombia, Sintrasecol, reclama la vinculación de escoltas que al parecer fueron desvinculados el pasado 28 de febrero de su ejercicio. Estamos protestando, protestamos en la Unidad Nacional de Protección, acá en Barranca Bermeja, protestamos hoy en Cevicol Limitada y vamos a seguir en las jornadas de protesta, dado que no se nos contrató a los escoltas relevantes o disponibles, como se conoce en el contrato, que garantizamos cuando los compañeros escoltas fijos que prestan seguridad y protección a los líderes y lideresas sociales en Barranca Bermeja, la región y en Colombia, no se nos contrató cuando los recursos del Estado están garantizados para el pago de nuestros salarios. Asegura el presidente de este sindicato en Barranca Bermeja, que son alrededor de 1.300 los escoltas a nivel nacional que han sido desvinculados. Primeramente a la empresa pedirles que nos contraten de manera inmediata los relevantes, porque los recursos están garantizados a los escoltas disponibles, que no afecten el servicio a la veuría de la ONP y a los interventores de ese contrato y supervisores apliquen las sanciones respectivas al Ministerio de Trabajo, al Viceministerio de Relaciones Laborales, al Gobierno Nacional, a Gustavo Petro, que le apostamos al cambio y que realmente las medidas son regresivas por parte de la ONP, por parte de estas empresas y le exigimos que de manera inmediata la contratación de los relevantes disponibles, pago a descuento de salarios que nos hicieron por temas de viáticos ilegalmente, se lo hemos demostrado, lo hemos querellado y no hay solución alguna. Estos trabajadores protestan por sus derechos y esperan ser escuchados y ser vinculados prontamente a sus servicios como escoltas.